...tras ella, la archifamosa Puerta de Alcalá... ...de estilo neoclásico consta de un solo cuerpo con cinco aberturas... ...las tres centrales en forma de arco... ...y las de los extremos rectangulares... ...levantada a finales del siglo XVIII por Sabatini... ...para conmemorar los 20 años de reinado de Carlos III... ...se convirtió en la puerta principal de acceso a la villa... ...es considerado el más elegante de los monumentos levantados por el monarca... ...un concurso decidió las dos caras que se incorporarían a cada portada... ...en la que daba la entrada a la ciudad, en su parte superior... ...se encuentran una serie de angelotes... ...que daban cuenta del gusto artístico del monarca que la ordenó levantar... ...la Puerta de Alcalá es uno de los grandes símbolos de Madrid... ...y una de sus imágenes más recurrentes... ...en el Paseo del Prado se encuentra el llamado Triángulo del Arte... ...una de las razones fundamentales por las que Madrid acoge tantos visitantes cada año... ...lo forman el Museo Reina Sofía, el Thyssen y el Museo del Prado... ...una de las tres mejores pinacotecas del mundo... ...carlos III encargó su construcción a Juan Villanueva... ...para albergar el Gabinete de Historia Natural... ...como parte de la ordenación urbanística del Prado de los Jerónimos... ...fue Fernando VII quien siguiendo la corriente de los demás países europeos... ...decidió reorientarlo como Museo de Bellas Artes para acercar la cultura al pueblo... ...así se enseñó por primera vez de forma pública... ...la colección de cuadros de la familia real... ...diversas modificaciones a lo largo de la historia... ...la última aún en proceso... ...han ido preparando al museo para los nuevos tiempos y las nuevas incorporaciones... ...tres puertas nos conducen a sus maravillas... ...por los laterales las puertas de Murillo y de Goya... ...representados con estatuas figurativas... ...con algunas de sus mejores obras en el interior del museo... ...el edificio es una de las obras más bellas de la arquitectura neoclásica española... ...la alternancia de piedra y ladrillo da colorido al edificio... ...y los diversos elementos entrantes y salientes... ...producen en las fachadas un claro oscuro de gran efecto plástico... ...otros grandes autores como El Bosco, Rubens, Rafael o El Greco... ...tienen algunas de sus mejores pinturas colgadas en sus paredes... ...y por el centro... ...la puerta que homenajea a uno de los genios de la pintura universal... ...Velázquez. A él se debe el famoso cuadro de Las Meninas... ...una de las obras cumbres del arte universal... ...obra de difícil composición... ...que resulta magistral en su concepto de luz y espacio... ...comúnmente se tiende a pensar en la historia representada... ...como una visita que hace la infanta Margarita a Velázquez en su estudio... ...para ver el cuadro que está pintando. Una de las meninas le ofrece un vaso de agua que probablemente ha pedido... ...los reyes, a quienes vemos reflejados en el espejo... ...situados fuera del cuadro, en el espacio del espectador... ...acceden al estudio... ...lo que atrae las miradas de los presentes... ...haciéndoles proyectar la vista fuera de la pintura, hacia nosotros... ...quedando así integrados dentro de la obra. El 3 de mayo de 1808, de Goya... ...también conocido como los fusilamientos de la Moncloa... ...o los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío... ...reflejan los fusilamientos que tuvieron lugar en Madrid... ...por parte de las tropas francesas... ...tras el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. La luz de un farol ilumina a los condenados... ...mientras deja a los soldados franceses en sombras. La luz ilumina la muerte... ...reflejada de manera expresionista por el hábil Torazo de Goya. Las diferentes maneras de enfrentarse a la muerte... ...desde el miedoso hasta el patriota... ...plasman de manera genial... ...uno de los horrores de la guerra que obsesionaron al maestro. El Centro de Arte Reina Sofía... ...dedicado al arte contemporáneo... ...alberga obras de autores españoles de talla internacional... ...como Joan Miró, Salvador Dalí o Pablo Picasso... ...cuya obra más famosa, el Guernica... ...se ha convertido en la joya del museo. Las muestras temporales en sus pisos inferiores... ...traen a la capital lo mejor del arte internacional... ...de la más rabiosa actualidad. Actualmente se encuentra en pleno crecimiento... ...para acoger grandes salas... ...destinadas a la exposición de esculturas de grandes dimensiones. El tercero de los grandes museos es el Pissen Bornemisa... ...situado en el Palacio de Villahermosa desde 1992. Dentro se exhibe la colección adquirida por la familia Diesen... ...desde los primitivos artistas italianos... ...hasta artistas contemporáneos como Liechtenstein o Edward Hopper. Cuenta con restaurante con terraza para las cálidas noches de verano. Las exposiciones temporales de grandes pintores como Canaletto... ...son otro de sus grandes atractivos. Los tres museos hacen que Madrid sea considerada... ...la primera pinacoteca del mundo. El Palacio de Villahermosa hace esquina con la Fuente de Neptuno... ...que representa un carro en forma de concha... ...estirado por dos caballos marinos... ...sobre el que se alza la figura del dios de los mares... ...erguido y orgulloso. Esta obra de indudable estilo neoclásico... ...fue realizada por Pascual de Mena... ...sobre diseño de Ventura Rodríguez. Neptuno se encuentra en el centro de la oferta hotelera... ...más elegante de Madrid. En la misma plaza se encuentran dos de los hoteles más lujosos... ...y con más prestigio de la ciudad. El Hotel Ritz, construido por orden de Alfonso XIII... ...para albergar a los invitados a su boda... ...con 158 habitaciones decoradas en estilos diferentes. Y el Hotel Palas, sitio histórico por ser centro... ...de reunión de la cultura a principios de siglo... ...y el primer lugar donde las mujeres podían tomarte... ...sin acompañante. Frente al Palas se encuentra el Palacio de las Cortes... ...sede del Congreso de los Diputados del Estado Español. De estilo neoclásico... ...es junto al Teatro Real y la Biblioteca Nacional... ...uno de los edificios más notables del siglo XIX. Escenario del cambio de la dictadura a la democracia en España... ...vivió también momentos difíciles... ...como el intento de golpe de Estado del Teniente Coronel Tejero. Seis grandes columnas corintias sostienen el bello frontispicio... ...con bajorrelieves de ponzano. Sus figuras, de gusto clásico... ...representan a España abrazando la Constitución... ...rodeada de la justicia, la ciencia o la agricultura. Procedentes de los cañones fundidos de la Guerra de Cuba... ...son los dos grandes leones de bronce que presiden la entrada... ...también obra de ponzano. Con motivo de los actos conmemorativos... ...para el cuarto aniversario del descubrimiento de América... ...se proyectó la Plaza de Colón. Con ella se marca el inicio del Paseo de la Castellana... ...rodeada por edificios de oficinas... ...que intuyen el centro de la actividad financiera de la capital. Bajo las aguas de la fuente se encuentra... ...el Centro Cultural de la Comunidad de Madrid. Siguiendo el alto pedestal... ...llegamos a la representación del descubridor, Cristóbal Colón. Todo el conjunto, de estilo neogótico... ...fue inaugurado el 12 de octubre de 1892... ...coincidiendo con la significativa fecha del descubrimiento. A este efecto tuvo lugar en ese mismo año... ...la inauguración de la Biblioteca Nacional... ...a unos pasos de la Plaza de Colón. Inicialmente concebida como una construcción neoclásica... ...las obras fueron recargándose sucesivamente... ...con estatuas figurativas. El espectacular frontón con alegorías... ...a las musas de las bellas artes... ...es obra del escultor Agustín Querol. En la parte inferior... ...se encuentran representados de forma sedentaria... ...grandes personajes de la literatura española... ...como Alfonso X el Sabio, Cervantes o López de Vega. También en la castellana se encuentra... ...el estadio de fútbol Santiago Bernabéu... ...donde juega el Real Madrid... ...y donde podremos disfrutar... ...con el elegido mejor equipo de fútbol del siglo... ...en las grandes citas europeas... ...o en uno de los encuentros de la liga española... ...considerada como una de las mejores... ...a la escala internacional. El pasado mes de marzo de 2002... ...el club cumplió su centenario de existencia... ...la sala de trofeos de entrada gratuita... ...da buena cuenta de los éxitos cosechados... ...hasta el momento. Pero el Paseo de la Castellana... ...es hoy el lugar elegido por las grandes empresas... ...para instalar sus oficinas... ...sin duda... ...la gran arteria de la vida económica de la capital... ...jalonada por palacios, oficinas y embajadas. Formó parte del plan de ensanche... ...efectuado en el siglo XIX... ...situando los grandes palacios de la burguesía... ...a lo largo de su avenida. A mediados del siglo pasado... ...comenzó a poblarse de grandes edificios de oficinas... ...como los que se encuentran en la Plaza de Azca... ...o en los nuevos ministerios. Terminamos nuestro recorrido al final de la Castellana... ...en la Puerta de Europa... ...dos rascacielos inclinados... ...también llamados Torres Quío... ...de reciente creación. La inclinación de 15 grados... ...de los 27 pisos de cristal y granito... ...fue conseguida gracias a una poderosa estructura vertical central... ...que recibe el peso de cada edificio. Su especial construcción... ...representa la vanguardia de las edificaciones de la ciudad... ...obra de John Bourgui y Philip Johnson... ...es un gran ejemplo de los nuevos rascacielos... ...que se siguen levantando a cada momento en la Castellana. Pero no sólo tienen una función burocrática... ...sino que son un monumento... ...que representa una gran puerta de entrada... ...desde Europa a Madrid... ...la ciudad que siempre nos dejará a su paso... ...una huella imborrable. ... ... ... ... ...